Presentarle un saludo muy especial a toda la ciudad, a la sociedad del municipio de purificación y en especial a nuestra comunidad educativa del Instituto San José. Efectivamente, hoy con gran satisfacción podemos concluir el año escolar 2018. Un año escolar que para nosotros fue muy gratificante en la medida en que pudimos crecer como institución con un personal administrativo, un cuerpo de profesores que se entregó definitivamente a la formación de nuestros niños. Profesor, se tuvieron algunos inconvenientes como la desaparición de la profesora Telvina, una de las fundadoras. Sí, doña Telvina fue un pilar para la institución, para el Instituto San José, pero la presencia de ella en su espíritu, en su ejemplo, sigue siendo permanente en nuestra comunidad educativa y sabemos que desde la eternidad de donde está ella sigue fortaleciendo y ayudándonos a mantener en pie esta gran obra educativa. ¿Se viene un 2019 con muchos más retos que este que concluye? Claro, el reto que tenemos por solicitud de la Secretaría de Educación es tener jornada única para el año 2019. Ya con la administración del colegio estamos discutiendo la propuesta de poder abrir unos proyectos que permitan complementar la jornada académica con unas actividades de índole cultural, índole deportivo y fortaleciendo lo que nos hemos propuesto que es las competencias ciudadanas como una estrategia de poder implementar jornada única y de esta manera también tener una utilización sana del tiempo libre. ¿Cuándo regresan a clases? Bueno, para nosotros por tradición en purificación en el Instituto San José, para resaltar el valor de lo religioso, ingresamos a clase una vez finalizada la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria y del Amparo, pero las matrículas sí las estamos atendiendo a partir de la segunda semana del mes de enero. Bueno, mucho éxito, sabemos que lo que viene de ahora en adelante es un tiempo de descanso, pero mucho trabajo. Bueno, indudablemente el reto nuestro como Instituto San José es servir, más no competir. Las puertas del Instituto San José están abiertas para toda la comunidad educativa, para todas las familias que tengan niños en los niveles de preescolar y básica primaria. En preescolar recibimos niños para prejardín, jardín y transición. Sabemos que nuestra tarea y nuestra función siempre ha sido de calidad. Por eso recalcamos que el padre de familia que escoja nuestro instituto está haciendo una gran inversión para el futuro de sus hijos.